Bienvenidos a la noche, hoy la compartimos con los amigos de Motivos Personales que ya son como de casa, como si hubieran estado conmigo durante las últimas 24 horas porque estoy tan enganchado a la serie que se me hace muy familiar todo. Bueno, no sé si entre vosotros está el asesino, esto imagino que se sabrá el martes que viene, en el último capítulo de Motivos Personales, intentaré sacarlo hoy y si está aquí, en cualquier caso, que no se cargue ningún cámara porque los tenemos contados. ¿Vale? Dicho lo cual, ya podemos empezar a hablar de la serie, pero Ginés, yo creo que es un estrés, una tensión innecesaria tener que ir a trabajar. Me matarán hoy, ¿a quién me voy a tener que cargar? Es así, es así. O sea que podemos estar viviendo con un asesino dentro y bueno, como hay tanta gente que puede ser y que nosotros no lo sabemos, pues es una cosa complicada. ¿Y cómo se lleva? Y además en esa familia es tan tremenda, ¿no? Es muy duro vivir en esa familia. Pero en el día a día, ¿eso cómo es? ¿Haciéndole buena cara a los guionistas para que no se le carguen a uno? Bueno, yo creo que hay que darle un poco de peso a las cosas porque imagínate, ¿no? Entonces nosotros llegamos ahí y bueno, levantamos un poco el ánimo ahí con Pedro y siempre pues a lo mejor pasamos escenas de... Bueno, le ponemos nuestro acento y nuestra cosa, ¿no? Oye, mi hermano, ¿cómo tú andas? Yo bien, ¿y tú? Me confundió el fármaco, el fármaco este me confundió el suelo a costa. Ya tú sabes. Está confundido. Anda que tu padre, menudo tu padre. Dinio y Elian, o sea, hacéis a... No, pero también hacemos... ¿Qué pasa, tío? Oye, ¿qué pasa, hermano? ¿Qué estás haciendo ahora, chiquillo? No, no hay nada que tú y a decir que estás con este faro. Espera, espera, espera. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. Tenemos imágenes, ¿verdad?, de la realización del último capítulo de Motivos Personales. Pasamos un fragmentito y luego, si os parece, pues si habitualmente... Vamos a hacer lo que hacemos en los ensayos. Cambiar la voz. Bueno, vemos un fragmento de Motivos Personales y luego nos montamos algo. Vean. Llevamos media hora esperándote. ¿Tenemos que resolver el asunto del nuevo fármaco? ¿O quieres que perdamos la adjudicación en favor de la competencia? No vamos a tratar ese tema. ¿Cómo que no? ¿Tú sabes lo que son las prioridades de esta empresa? ¿O crees que ocupar el sillón de la presidencia es solo un aumento de sueldo? Siéntate, por favor. ¿Podemos hacer la prueba? ¿Pedro, cómo lo ves? Yo sí. Sí, sí. ¿Sí? Pues pasamos las imágenes sin audio. Pero yo hablo mucho, ¿no? Es que hablo muchísimo en esa secuencia. Bueno, a ver, que salga lo que Dios quiera, pero vamos a ver los acentos de estos chicos. ¿Qué decíamos? Al principio no me acuerdo. Hermano, ya es muy tarde, sí que yo. A ver qué horas son estas de llegar. ¿Dónde estaba? ¿Con Lidia Vos, no? Que está siempre con ella a ver si arrima la leyenda. ¡Cállate la boca! Oye, a mí me va a decir tú que me tengo que callar la boca, pero tú qué tal creído que eres. Tú eres guapo de la película, ¿no? Ni a mi padre, a la cara de mala leche. ¿Qué te sientes, coño? ¡Fantástico! Bueno, vosotros os lo pasáis bien en los rodajes, pero creo que el que mejor se lo pasa es Miguel Ángel, que interpreta... Sí, 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 ya lo pueden decir, ya. Interpreta a Nacho Mendoza. Y claro, lo pasa tan mal que ya en los capítulos que llevan de motivos personales se ha desnudado, ha besado a las chicas, ha besado a los chicos. A mi mujer. Hay unas imágenes también del último capítulo. ¿Qué es lo que más te cuesta, besar a alguien o desnudarte? Ahora ya desnudarme no me cuesta, pero el primer capítulo lo pasé fatal porque era segundo día de rodaje, no nos conocíamos casi nada, bueno, empezaba a conocer al equipo, entonces de repente leo, mañana en la secuencia a Nacho se le cae la toalla y se queda desnudo. Entonces, empezó por la noche todo, 8 de la mañana me levanto, llamo a mi madre, mamá, ¿qué hago? Hijo, tienes que dar el callo a pechuga. ¡Qué joder! Voy para el camerino, o sea, llego allí, me recogen, me llevan allí, abro la puerta del camerino y de repente, cuando normalmente hay pantalones, suéteres, chaquetas, una simple toalla. ¡Hostia, qué tensión! A ver, ¿la toalla es de estas de baño grandes o toallita de bidet? No, no, era toallito, era una toallita bastante polémica. Estamos hablando de toallita. Toallita, toallita. Llamo a mi padre y lo mismo, hijo, hay que dar el callo por la familia Silvestre. Llego allí al momento y entonces, claro, yo iba ya con mi línea de pensamiento que me daba vueltas, voy a quedar fatal, hace frío, estoy nervioso, lo peor. Total, que hasta el último momento, yo me acuerdo que tenía a Inís en la peruquera, mojándome el pelo porque se suponía que salía de la ducha, a Ángeles la maquilladora ahí, y entonces yo pensaba, coño, necesito mi momento, o sea, necesito tocarme un poco, no puedo quedar tan mal, tío. O sea, vamos a ver. Claro, o sea, veo mucha presión familiar, todo el mundo diciendo tienes que dar el callo. Claro, claro. ¿Callo es un eufemismo de algo o...? Yo lo estaba pasando fatal y me acuerdo que me decían, pero hazte unas flexiones, hazte algo, y yo por dentro pensaba, no, 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 si yo lo único que quiero es hacer es el helicóptero, me voy a quedar fatal aquí. ¿El helicóptero? ¿El helicóptero? ¿Qué es el helicóptero? La manguera, el molinillo, no sé. Que tal, que nada, que como no había confianza, no podía decir, por favor, dejarme mi momento de gloria aquí, porque además, uno de los eléctricos, Jesús, es negro, y el cabrón caza un 45 o algo, y yo ya pensando, hostia, qué mal voy a quedar, además soy el que hace de chulo en la serie, joder, qué mal, qué mal, qué mal, todo tal. No esperaba yo que Jesús saliera aquí. Total, nada, que ese momento en el que de repente se cae la toalla, corría al aire por todos los lados, yo tenía que estar pendiente del texto, pero por dentro estaba pensando, joder, qué frío tengo por aquí abajo, qué mal estoy quedando, tal, no sé, que... Y tenía a ella ya una gracia conmigo ahí en la secuencia. El peor momento, ¿qué fue? ¿Corten? No, no, o sea, momento, me levanto de la, de la, de la esto, de la cama, y a mí se me caía la toalla, entonces era como, uy, qué frío, o sea, notaba el viento, pero no podía mirar y estaba pendiente ahí. Yo creo que nos hemos perdido algo. ¿Sí, no? Sí, porque ha hablado de Jesús y no sé, ¿cuándo, cuándo se la has visto Jesús? ¿Cuándo se la has visto Jesús? Es un mito, es un mito, es un mito, una leyenda desde aquí, un... Un aplauso para Jesús. Un aplauso para el técnico, para Jesús y su hermano pequeño. La leyenda de Jesús continúa, ¿no? Es que tenemos un equipo técnico maravilloso. Sí, ¿no? Y yo creo que son los que curran ahí para sacar las series adelante. Largo y tendido que se lo curran, ¿eh? Muchas horas. Sí, sí, sí. Tú, Pedro, ya habías coincidido con parte del equipo, no sé si con Jesús, pero con Lidia, sí, en una película. La primera película que hice, sí, coincidí con Lidia Vos, no tuve secuencia con ella, pero sí que me llamaron para ensayar. Era mi hermano del alma, de Mariano Barroso, me llamaron... Yo hacía un guardia civil que decía, documentación, por favor, y quería a Mariano que ensayara, ¿sabes? Estas cosas que... Y yo había hecho muchísimo teatro y dije, bueno, pues documentación, por favor, iré ahí a ensayar. Desde dentro, desde dentro, documentación, por favor. Además que Mariano también era muy del método en aquella época, no sé cómo estará ahora. Pero... Y entonces, claro, era la primera película que hacía y entré en el despacho de allí de la productora, que estaba Lidia Vos, Prus Corbé y Carlos Hipólito, con los que tenía la secuencia. Y sí, fue la primera cosa que hice en cine y ahora de pronto nos encontramos otra vez. Y ella no se acordaba de mí, claro, porque documentación, por favor, no... Ya, bueno, se lo dijiste bien, al menos, lo de documentación, por favor, en el momento de... Sí, el día de rodaje, sí. Después de un... aquello fue un rodaje tremendo porque era la primera cosa que hacía y entonces... En cine pasa mucho eso, o sea, la gente que se quiera dedicar al cine, la primera cosa que hagan, te van a putear tremendamente. Documentación, por favor. Voy ensayando en casa. Si te toca eso. Entonces me tocaba hacer un Guardia Civil en la carretera de Andalucía, cerca de Aranjuez. Y el coche de producción, hay un coche, me llevan, yo llego, me visten de Guardia Civil, me meten en un coche, me llevan a la carretera de Andalucía, me dejan allí tirado, me dicen, cuando venga el coche de Juanjo Bus Corbé, le paras. Y ya haces tu secuencia. Documentación, por favor. Claro, una vez que yo estaba allí, me concentro y veo pasar, pues imagínate la cantidad de coches que pasa por la carretera de Andalucía. A las dos de la tarde, ¿no? Y entonces, claro, yo, recordando el texto, documentación, por favor, y... No, no es ese. Hasta poco. ¿Cuál es? No paró nadie. ¿Eh? ¿No paraste a nadie? No, yo hacía así, pero no, no era ese. Hasta que de pronto se me metió un coche por aquí y salió Mariano, pero no lo has parado, claro. Y yo, pues es que no, no, no lo he visto, no, no, no. Y algo tan lamentable desde Antonio David Flores que no me lo puedo imaginar, pero este de Guardia Civil, ¿eh? Sí, sí, pues yo era lamentable de Guardia Civil, además con un chico al lado también que de Guardia Civil, estuvimos dos días allí. Hasta que llegó Juanjo Bus Corbé con su coche. No, eso se tardó, se tardó dos días en hacer y estuvimos allí, pues una jornada entera de rodaje, que pueden ser ocho horas. Venían, nos traían un bocadillo, ¿estáis bien? Sí, sí, sí. Está muy bien. Eres tute de la serie también, también es heavy, termináis este martes, Begoña, y creo que hasta hoy o ayer mismo estabais grabando las últimas secuencias. Sí, claro, terminé yo ayer a las 10 de la noche, la última secuencia. ¿Y ahora qué, balneario y descanso absoluto o qué? Sí, unas vacaciones, lo mejor para desconectar es irse de vacaciones y si vas a un balneario mejor que mejor. Pero hay que informarse, ante todo y sobre todo. Tú eres muy fan, ¿no?, del mundo balneario. Sí, bueno, bueno, tuve una experiencia un poco... es que me confundí. Yo iba buscando un balneario barato por el tema del ahorro y tal, y resulta que di con un sitio estupendo, con aguas termales, muy bien, todo muy bien, pero resulta que llego allí y no era un balneario en sí, sino que era un lugar de retiro espiritual. Y entonces llegábamos a las 7 de la mañana, te despertaban con cantos gregorianos, tenías media hora de agua caliente y si no, tú mismo... Y luego encima, pues antes de comer, te ponían una hojita al lado del plato vacío todavía, que tenías que comer con todos los curas y con las monjas y con la gente que iba a ir de retiro espiritual, no podías irte tú aparte a otra mesa, no, no, tenías que estar allí y tal, y en la hojita venía una letra de una canción, entonces le daban a un cassette y entonces había que cantar, si no tengo amor, no me sirve de nada, y allí todos cantando toda la canción de arriba abajo y luego ya podías comer. Muy bien. Y era como, bueno, lagrimones de esto de risa, de que no sabías qué estabas haciendo allí, apuro por la gente, que se lo estaba tomando muy en serio y tal, y bueno, y al día siguiente nos fuimos a otro sitio porque... Dejaron ya Santa María Dor, ciudad de oraciones, ¿no? Lo fuiste a otra parte. He dejado a Daniel para el final porque soy consciente, y no sé si tú también, que eres uno de los principales sospechosos para el último capítulo. Bueno. No, bueno, no, sí. Es que yo soy el que llega allí con motivos personales y le dice a los autores, como me hagáis una putada, me los cargo. Da miedo, así con acento argentino y tal, la cojona más, ¿eh? Entonces, me tienen cuidado y ahí me van dando. El asesino tiene que estar hasta el final, ¿no? Entonces, por ahí, ¿quién dice? Bueno, tú venías de... Yo te recuerdo de Nana y los Siete, donde tu papel aún era más arriesgado, era de... A veces... Tenía escenas de cama con Ana Obregón, ¿eh? Vosotros mismos. ¿Cómo era esa convivencia? Que no es muy fácil. ¿No es fácil? ¿Utilizabas dobles para las escenas de cama? No, 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 para nada. Ya sabemos que a Ana siempre la encuentran en cualquier lugar, menos en la cama, entonces... ¿Y en el equipo técnico estaba Jesús? Es la otra pregunta que me hubiera en la cabeza. No, no estaba Jesús, por suerte. Porque si no, me hubiera pasado lo mismo. ¿Qué tal? ¿Qué tal el contacto? No, con Ana muy bien. Hay un tacto importante allí, ¿no? Entonces... Se crea como una atmósfera, ¿no? De buen rollo. Particular. Hay que doblar más el cuerpo para entrar en plano, porque si no... Ya. Te tapa la sábana. Pero, te lo digo, en general bien, ¿no? Sí, sí, sí. Con una serie y... En general, muy bien. Muy contento. Era cansador también, ¿no? Dos por tres me llamaban a grabar y, claro, me tenían que andar buscando por los... Por el plató, porque yo me quedaba asobado en todos los rincones. Tengo que presentaros... Habíamos quedado con Daniel, pero tú como actor argentino, que tenéis esa fama de llegar, ver una cámara y comerosla inmediatamente y tal. ¿Eso siempre ha sido así, en tu caso? Bueno, eso creo que es un mito. Y en mi caso, mucho más. Digo, yo me cago mucho. Ahora mismo estoy cagado con eso ahí. Me tiembla... Tranquilo, si no muerde. Ven aquí, bonita. Ven, ven, ven. Cércate. Cércate a Daniel, ya verás. No, no, no. Pero, sí, yo escucho la palabra acción, se me dobla el estómago, se me seca la boca, me trabo la lengua. Bueno, y en una ocasión, me acuerdo de la primera vez que me salió un trabajo así, en publicidad. Hago el casting, me eligen, me van a buscar a mi casa. Yo trabajaba de actor por las noches, pero para pagar el alquiler trabajaba con una motito repartiendo productos naturales por la ciudad de Buenos Aires. Y vienen a buscarme a mi casa en un coche inmenso. Me llevan a un barrio privado donde había que entregar documentos para entrar. Llegamos a una casa inmenso donde había un catering armado que era como este teatro. Yo ya no entendía nada. En mi casa nunca había entrado tanta comida junta, ¿no? Y vamos a preparar el rodaje. Me sientan para el plano que pasaba la cámara por delante mío. Y viene el director y me dice, bueno, esto es publicidad, o sea, es muy simple, tienes que estar muy afuera. Y dice, tú eres un hombre hecho y feliz. Eso eran las 10 de la mañana cuando me dijo que yo era feliz. Empecé a llorar y a las 2 de la madrugada yo seguía llorando. Y el rodaje tenían que cortarlo cada 45 minutos para sacarme a tomar un café, calmarme un poco, volver a sentarme frente a la cámara, hacer uno o dos planos. Y yo volví a llorar y a llorar. El clásico papel de hombre feliz, Pedro, de documentación, por favor. Y se lo dan a él y se pone a llorar el tipo. Si lloras por un anuncio en la serie, ¿qué parecías? ¿Bustamante o cómo era el tema? Porque la cosa se complica mucho más. Al menos Pedro y Ginés han mostrado cómo se relajan en el rodaje. Y el otro día, por cierto, vimos cómo os relajabais en Crónicas Marcianas con el gran Guillén. Vamos a recordarlo. No tiene desperdicio esto. ¿Algún comentario al respecto, Ginés? Prefiero no decir nada. ¿Os habéis vuelto a llamar? Pues es que no me ha escrito, no me ha llamado después y estoy desesperado totalmente. Tú has trabajado también con los más grandes, has estado con Guillén, has estado con Concha Velasco. Ahora con dos grandísimos, con Fernando Guillén y con Concha, que para nosotros es un orgullo estar con ellos. En Periodistas también coincidiste con Coronado. ¿El beso este de quién? ¿Quién ha sido el maestro? ¿Con quién has aprendido más? Pues yo he tenido la suerte de trabajar con actrices bellísimas. En Periodistas estaba rodeado de actrices bellísimas, como bien sabes. Sí, señor. Y luego de actores grandísimos, como Paco Arrabal, por ejemplo, que yo creo que me dijo lo mejor que se le puede decir a un actor. Mira, tú para ser actor, Ginés, decía, tú, aprendete el texto y párate en la marca. Yo creo que no se le puede decir nada. Es el resumen máximo de lo que tiene que ser. Bueno, al final el colectivo de los actores veo que seguís siendo una piña, aunque luego se diga lo contrario. Pero claro, hay un proceso, hay un tiempo, hay una experiencia vital. Yo creo que tú, Pedro, has estado en muchísimos teatros y tal vez en los inicios las comodidades de ahora se echaban en falta. ¿Tú recuerdas alguna actuación donde tuvieras motivos personales casi para liarte a leches con parte del respetable? Sí, muchas, muchas. He hecho funciones en sitios de lo más inverosímil y además es que éramos completamente absurdos en aquella época. Cuando éramos jóvenes éramos muy absurdos porque íbamos a hacer, esperando a Godot, por ejemplo, en la feria de Palma del Río, en Sevilla. Y aquello era como que no tenía nada que ver una cosa con la otra. Entonces imagínate que estábamos haciendo una función de teatro al lado de un sitio donde había coches de choque, Noria, gente bailando sevillanas. Era terrible, era terrible, realmente. Esperando a Godot, pues que lo estén sentados. Cuando pare la Noria ya... Y era... Hicimos muchas de esas, hicimos muchas de esas por la provincia de Sevilla de terribles y de parar funciones. Parar funciones, es decir, que no podemos seguir. Y decían los demás, nosotros que nos importa, que nos sigáis, nosotros estamos aquí con el vino, con el fino... Estupendamente, ¿no? Por parar y era de llorar, ¿no? Ahí sí que era de decir, pero Dios mío, ¿qué hacemos aquí? Al final dedicarse a eso me imagino que tiene mucho de vocación y no sé si en algún caso hago familiar. Tú, Begoña, eres del norte, de Baracaldo, creo, concretamente. De Baracaldo. Me habían dicho de Bilbao, pero digo, creo que es de Baracaldo. Sí. Y yo no sé si ahí hay familia de artistas o buena familia, vasca, tradicional... No, tampoco, tampoco. Yo, de hecho, parte de mi familia viene de Extremadura y otra parte viene de Bilbao. Sí. Y no, no tenemos nada que ver con este mundo del artisteo para nada. Ni con la familia Costa, ¿eh? Hombre, asesinatos en mi familia no ha habido, por Dios. Tensiones siempre hay. Sí. Ninguna familia se queda libre de... Y nada. Bueno, en mi caso, mi abuela paterna da ese punto de tensión ahí en mi casa. Sí, 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 digamos que es un pelín... Hombre, por la educación que ha recibido como la mayoría de las abuelas de todos, pues, pelín machista, un poco chapa de la antigua. Recuerdo una ocasión que me fui al pueblo con unos amigos, éramos seis, parejas, tal. Y ya habíamos terminado el fin de semana, estábamos recogiendo, pues, vámonos, estábamos limpiando para dejarlo todo en orden. Y en esto que entra mi abuela por la puerta, para ver si nos vamos, tal. Y lo primero que ves a un amigo mío va riendo, un chico va riendo. Y el resto no estábamos allí, pero de repente oímos, hijas de puta, cabronas, ¿qué le hacéis al chaval? Bueno, bueno, imagínate, todas allí, ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? Bueno, pensábamos, lo peor. Y no, no, resulta que un chico estaba barriendo en su casa y era como lo peor del mundo, ¿no? Y la gracia es que iba con gente muy amiga mía, que, bueno, se empezaron a reír todos y entonces ella ya como, ah, tal. Se desdramatiza, vamos. Pero está complicado el tema, sí, pero bueno. Saliendo la de presentadoras que hay en Telecinco, cuando vea a Arguiñano cocinar, no sé qué va a decir. Bueno, bueno. Se va a poner enfermo. Señores, gracias. Hablando de la serie, que nadie se pierda. Último capítulo de Motivos Personales, ¿Quién es el asesino? El martes a las 7 de la noche. Motivos Personales con nosotros. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.